hola que tal amigos de monto xbox estoy aquí con tineli que vamos a jugar a zombie army bueno zombie army 4 con el primer dlc del season pass en el laboratorio del terror qué tal tindeli buenas a ver el laboratorio a ver qué tal no este nuevo este nuevo de deceno está la base de temporada de momento han añadido esta campañita me imagino que costará de cuatro actos igual no o tres actos ya veremos vamos a hacer vamos a hacer un pequeño pequeño gameplay tampoco vamos a enseñar entonces no para ver lo que incluye no ver qué tal está vale preparado y yo ya está preparado no no tiene que dar a la creo en cuanto le das ya esto baja menos más ya es terror lab terror lab laboratorio del terror no ponía lo ponía ahí en castellano mientras que estábamos en la sala es grande este juego metile nueve campañas bueno este pase de temporada bien incluido la versión deluxe del juego que es una opción aquí lo ya con todo y es casi casi como dos juegos de los anteriores juntos más con modo rendimiento modo calidad bueno esto lo haения de la balancer 1.080 Ahí lo tienes Estoy dentro No voy a hacer la difusión Ahora que andamos en el refugio Esto es la mesa de trabajo No sé si llevo la alarma esta Si, si la llevo, ¿no? Bueno Ya le meteremos mejora cuando esté disponible Lo que tienes aquí, eh? Bueno, qué lindo ¿Dónde? No puedo Cuando quieras, ¿eh? Vale Vejo la sala de control Voy a intentar restaurar el poder Todavía hay muchas cosas mortas que se preocupan para matar, ¿eh? Pues nada, le vas a pegar el tiro ya Era con el... El revés, ¿no? Para así La ha reventado así La ha reventado así Sí... No puedo creerlo Sí... Un poco fallo como estamos disparando encima del mismo ayuda de muerte de Tommy me han dado que den otro asalto bueno, para calentar acuérdate que tenemos que machacarnos antes de que se... creo que era con el RB, no me acuerdo que botón era para machacarlos cuando estaba en el suelo con el RB creo, el RB o el RB? el RB, el RB es, para pisar mierda y ahora cuando empiezan a ver las oleadas, que risa vale, y aquí estoy viendo... munición no se tendrá por aquí por el escenario algo para disparar como los cuervos esos y tal que... me daría a ver la mano esta mira y ahí está y ahí está pero nada, vamos para arriba y munición, tío? mmm... habilitan cajas normalmente he cogido alguna suelta que había por ahí mira este vale, voy a activar el tema que me parece que aquí mira hay que ponerse aquí hostia ahí hay una caja de munición, ¿la ves? delante vale vale bien, bien, bien bien, bien wow, lo cae de ahí wow, lo cae de ahí mira, me enfranco wow de estos que vuelan encima, ¿sabes? y... explosivos, ¿eh? no, no, no te has cargado el sniper, hay otro por ahí, ¿eh? oye, cuidado, cuidado sí, sí, espérate me va a pegar el tiro vale, voy a curarlo, tío no han tumbado sí ¿por qué no me puedo curar, tío? ¿por qué no me puedo curar, tío? tengo ingenieros yo tengo que... yo tengo que... eso es lo de Sol, no de la cena ah, vale ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Está muy chulo! ¡Eh! ¡Es que están viniendo la cantidad de oleadas que no veas! ¡A ver, tío! Vale, es como... ¡Pues lo de botiquín ha sido un tema! ¿Dónde sale? ¡Hay alguien que los está invocando! ¡Es que está allí el sniper! ¡Me estoy viendo! ¡Se ha movido, eh! ¡Mira, de izquierda! ¡Se ha ido para el centro ahora! ¡Bien! ¡Muerdo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno! ¡Bueno, que hay que ir a las oleadas estas! ¡Mira el del fondo! ¡Bien! 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 en los pacotes ah que lo tengo vaya vaya eso tiene pepinazos lo probaremos pues aquí aquí vas a tener una buena oportunidad voy opción algo activado aquí hay caja de munición no se si la has pillado no voy necesito entiendo estoy yo dentro dentro voy ya ya y este con el cubo en la cabeza que me dice que es lo de plan versus zombies o que con el cubo en la cabeza no 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 vale ostia mira lo que hay ahí que rico no 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 y hay una ametralladora mira a ver si le puedo meter ole ole casi le das eh ahí está muerto mira el del extintor a ver si le puedo meter hay y dado en el pie tío no sé si viene por el izquierda vale estás tú guardando el lado de izquierda no no sé si queda por ahí alguno si esta que se levanta que no se levanta no y otro que viene ahora por allí muerto vienen más mira mando a un botiquín tío hola no se digas a nadie no dispara al ojo tío lo he metido desde aquí sabes fíjate si tiene la caja de impacto bien hecha otro de estos tío bueno yo me das con la pifo sabes lo que te dices a ver si le puedo quitar la armadura a ver si le tiro a ver si le tiro a ver si le he quitado el casco loco a ver dios mira que hay algo acuérdate que si pisoteas los cadáveres te dan munición también eh y vida y todo es que viene una oleada viene un loco de estos si es que bueno porque se le enseñe venir desde ahí no 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 Esta es... Vale, hay que matar todo esto para que se me cierre el sello Cuidado que hay locos de estos, eh Hostia, hostia, hostia El metaleta aquí Como va el de la metrallita Este se que los invoca, tío Está ahí al fondo No, está vivo todavía, eh Te tienes que dar en todo el corazón, tío Ya se ha vuelto a levantar A ver si lo remato ahí en el suelo Pisa, písalo Bien Qué metan ahí con los nervios Ah, ya he puesto una trampa y todo ahí, ¿no? Lo he visto Sí, sí, pues me voy a llamar, ¿no? Bien 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 Aquí hay más cajas Aquí hay munición Aquí hay más cajas Aquí hay más cajas Vale Joder, viene la vía, ¿no? No Bueno Vamos a darle Landmine here Ajá It works ¿Qué es eso? Ah, never mind Here come dead things Hold your ground Protected relic Vale Listos para activar la trampa Que se le ha ventilado este Aquí hay munición Tinelli Hacemos el máximo Bueno Tú te quedas en ese pasillo ahí, ¿no? Sí Lo mismo también, ¿no? No te quedas en ese pasillo ahí No te quedas en ese pasillo ahí Ostia, 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 eh, los locos, los ruedas Tira detrás, tira detrás, tira detrás No, detrás no había nada Aquí tengo el ruedas Ah, vale No hay nada Va bien la cosa, ¿o le? Tiene 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 Te Me gusta la habilidad El fuego no se va a parar, se siente el poder de la Rally. ¿Qué es eso? ¿El fuego? No, no, que viene ahí en el otro, con el lanzallamas, tío. ¿Te ves? ¡Que va, que va, que va! ¡He metido el ventilador! Se lo ha chupado el ventilador, loco. Tu menos mal, ¿sabes? Vienen más, eh. ¡No, no, no! ¡Ahora niña, todavía no se va a parar! ¡Bueno, bueno, eso ahí! la pistola era dejándola apretado viene ahí el flameante el señor no pido al lanzallamas, está ahí a punto de estallar 2, 3, ahora vale, salte al laboratorio vamos a cargar primero, voluciones, voluciones que son nuestras cuerdas aquí tengo granadas están guapísimas las granadas eléctricas a ver vale vale y esto es la primera parte del refugio, ¿no? que es nuestro nivelazo ahí bueno, se estaban quejando de que había que hacer mucho grinding para llegar a nivel máximo, que me parece que es en el 100 pero claro, es que tiene previsto esto ahí sacando más campañas y más campañas es normal bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de este nuevo DLC laboratorio del terror vale para que tenga ya todo completado lo verdad es que el juego es una pasada para que tenga ya todo completado pues ahí tiene la oportunidad, ¿no? de seguir dándole al tema pues nada, nos vemos con más más juegos, más gameplays, más resúmenes, más directos y más de todo hasta luego hasta luego no 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 ¡No!